Hola, hola, bienvenidos. Gracias por darle click a este video. Gracias por dejarme un me gusta. Me estoy adelantando para darles las gracias por la suscripción y por ver el video, por el interés de ver el video. Hoy, este video se trata de mostrarles las reproducciones por división que hice en el año pasado. Y se las quiero mostrar como esta manstera, pueden buscarlo ahí en mi canal. Está el video cuando la separé, la dividí, eran dos plantitas y la dividí y les voy a mostrar donde tengo la otra planta, de que dividí de ella. Acá estoy viendo que ya tiene dos más. Vean, esta es una, esta es otra y esta es la mamá, esta gruesa, esta es la mamá, miren. En sus raíces, la puse en esa maceta grande y se reprodujo dos más, esta es una, miren. Vean, esta es una, miren, que está pequeñita, no tiene todavía abiertas las hojas, porque es su naturaleza que se abren las hojas así. Por eso le dicen también costilla de Adán, tiene muchos otros nombres. Y les voy a mostrar para allá, para el otro lado, es donde la tengo acá bien arriba, que también ya requiere un trasplante. Se los voy a enseñar, miren, miren que bonita está y hay dos, vean, son dos los troncos que tiene. Miren, son dos los que tiene y ya le vi que tiene sus raíces por fuera ya y vean, esas son sus hojas, como están muy, muy bonitas. Y necesita trasplante, que voy a estar haciendo el trasplante más adelante y si hago el video, pues me van a acompañar los que quieran ver. Y la voy a subir acá donde la tengo y pues esas son las dos, este, las mansteras que, que reproduje por división. Y acá les voy a mostrar, recuerdan mi video del, para acá, nos regresamos aquí, el video del ficus tricolor. Este era un ficus que tenía cuatro plantitas, todo como pueden ver, todavía este tiene una, su otra plantita acá a un lado, no me he atrevido a separarlo. No lo voy a separar, no lo voy a molestar. Pero sí, ha crecido bastante el bebé, también tengo el video cuando los hice la división. Y este, acá es donde tengo, nos vamos a venir para el otro lado. Aquí es donde tengo la planta madre, vean, esta, esta es la planta mamá, diría yo. También les quiero decir que estas plantas que les estoy enseñando, tanto el, el, la manstera y estos ficus tricolor, ellos no requieren mucha agua. Yo, yo, cada diez días, incluso hoy que está caliente y que es el verano, yo lo riego nada más. Una, eh, cuando ya el sustrato está bien seco, pero más o menos, a veces me paso hasta dos semanas, eh, sin regarlo. Y, pero sí, sus países son demasiado calientes, ¿verdad? Ustedes sabrán. Y vean, miren, esta sí la puse en una maceta grande. Y miren sus hojas, que enormes están, miren mi mano, y miren, me tapa mi mano. Esta de acá atrás es enorme, vean. Y, eh, yo lo roto, le voy dando vuelta a la maceta para que las hojas que están volteadas para la luz, se volte, se enderezcan, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago. Y, eh, así que esta es la mamá, la, la más grande de la que tengo allá. Ok, aquí tengo los dos que dividí del, ah, el filodendrum rojo. Miren, aquí trae una, una hoja nueva. Le he puesto aquí una varita para sostener las hojas porque tienden a irse para abajo como esta. Y también su hoja está bastante grande. Miren, bastante grande su hoja de este filodendrum. Y, eh, ya tengo, es, su, era su hijito, está aquí. También esta planta es, esa se acaba de abrir, vean. Miren su brillo que tiene. Esta planta es de poco riego también. Yo casi no, no la riego hasta que el sustrato está seco aproximadamente dos semanas. Recuerdan, no hace mucho, este año, también dividí las calateas triostar que yo dividí ante ustedes. Ese fue el video que yo hice. Y, miren cómo están. Recuerdan cuántas fueron y si no se acuerdan, pues, allí está el video, ¿verdad? Y fueron, eh, cuatro plantas que saqué de una. Y aquí están las otras dos abajo, vean. Vean. Y, pues, les tengo muy, muy buenas noticias. Les gustó mucho y, vean. Vean, trae sus hijuelos allí, vean. O sea, si esta planta se seca, pero si se llegaran a secar esas plantitas, vean. Ya trae allí, miren, las plantitas nuevas de calatea triostar, miren. Vean allí, trae, también trae dos, miren. Esa y aquí trae una pequeñita, miren. Y, pues, son muy, eh, se reproducen fácilmente. Eh, esta otra también, vean. Trae su, eh, otra plantita acá. Y su, pues, la que trasplanté, que dividí. Están muy bien. Están, sobrevivieron todas. Y, incluso, eh, dio hoja nueva. Esta creo que es nueva. No recuerdo cuál es nueva. Pero una, una, todas dieron una hoja o dos nuevas. Esta, esta tiene tres. Y a esta sí no le veo. Tiene cuatro. Una, dos, tres, cuatro. No le veo ningún. Ah, cómo no. Aquí viene saliendo un hijuelo también, vean. Bien pequeñito. Así es que estas se reproducen solas. Y, eh, recuerdan que les mostré mi colección de calateas. Y esta se las mostré. Pues, fíjense que ya detrás de cámara. Ahorita está durmiendo o orando porque es una planta, le llaman prayer plant. Esta es una prayer plant. Y detrás de cámara yo la dividí y saqué esta otra, miren. Y le ha gustado tanto porque estaba muy amontonada. Y descubrí que son, eh, camotitos. Son bulbitos. Los que están aquí. Cuando la, ah, dividí. Le vi los bulbitos. Entonces yo agarré nomás un puño así. O sea, unas plantitas, unas hojitas. Porque estas sí no son plantitas. Son hojitas individuales. Entonces, vean, les digo, son hojitas individuales. Vean este tubito que está aquí. Esa es una hojita nueva que viene. Fíjense. Y, eh, entonces son ellos, ellas no es, no es esta planta individual como esta calatea. De acá también les voy a enseñar que esta trae, esta era la mamá. Y esta, vamos a decir, es la, la que dividí, la que le dividí, ¿verdad? Pero estas traen más todavía, vean. Aquí viene un tubito, miren. Aquí viene otro tubito. Y me parece que acá atrás, acá en medio, vienen dos tubitos más, miren. Entonces, y acá otro más, vean. Y hay hojitas bebés y así. Así es que estas calateas son muy agradecidas. Pero, les voy a decir que les encanta el agua. Pero, mucho cuidado cuando le ponemos el agua. Dejarlas que tomen agua y no, que no tengan, no dejarle a que estén sentadas en el agua. Aunque a veces yo le he dejado uno o dos días sentadas en agua, no les pasa nada. Pero, no deben de estar sentadas en agua. Así es que, ese es el cuidado de ellas. Y, pues, se me dieron muy bien. Como pueden ver, ya se están reproduciendo solas. Y, eh... Allí, pues, creo que eso era lo que les quería compartir. Cómo van las, las, las trasplantes y las divisiones de estas tres diferentes, cuatro diferentes plantas. Y, les, que de una vez les quiero enseñar la otra calatea. Miren. Esta solo tenía unas poquitas hojas. Pero, miren, ahora tiene varias hojas. Y, trae muchas cartuchitos. Y, trae uno, dos, tres. Acá abajo viene otro. Bueno, entonces, este, sí trae bastantes hojitas nuevas. A pesar de que estas las tengo que podar, ¿verdad? Cortársela o limpiarla. Pero, toda esta es nueva. Miren cómo se ve. Esta otra es nueva. Allí está nuestra planta. Bien, bien bonita. La calatea. No me acuerdo el nombre, pero, es... Tengo que ponerle los nombres aquí para que me acuerde, ¿verdad? Pero, ya saben, ahí en mi otro video, les mostré mi pequeña colección de calateas. Y, la mala noticia es que las que sembré aquí, se secaron. Miren. ¿Se acuerdan? Y, yo las sigo regando porque a veces le mido como que allí viene otra hojita. Y, miren. Miren, se secaron. Pero, yo las sigo regando para ver si le salen hojitas. Y, pues, adquirí estas otras. Y, las trasplanté. Detrás de cámara no hice video. No sé qué vaya a pasar. Sí, esta vez sí se me vayan a dar. Ya sé que son de mucha agua. Y, esta, pues, parece ser que sí le está yendo bien. Trae una nueva hoja. A ver qué pasa. Sí, sí, se me logran estas otras. Estas otras calateas. Miren. Vean, aquí vienen más hojitas. Así es que, ahí vamos tratando de aprender cómo cuidar las plantas. ¿Verdad? Especialmente estas, las calateas son bastante delicadas. Así es que, y estas plantas le dicen prayer plant. Porque en la noche, ya ahorita ya es tarde. Ya como en la tarde. En la mañana amanecen así las hojas. Y en la, y ya en la noche, en la tardecita, se empiezan a subir así. Como ven ahorita. Y en la mañana amanecen así. Entonces, ahorita ya están orando, como quien dice. Porque prayer plant es planta oradora. Así es que, eso es lo que les quería compartir. Gracias por ver el video. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Y nos vemos en una próxima. Bye.